Bueno, ha empezado con normalidad, más o menos se está tratando de cumplir la máxima cantidad del objetivo que se tenía. Obviamente, al principio siempre hay algunas cuestiones operativas que ajustar, pero en principio en los formatos grandes están prácticamente todos los productos de la lista, una importantísima cantidad de ellos. Yo creo que este congelamiento, en primer lugar, asegura un acceso a precio congelado a una cantidad de productos de alta rotación, de alta demanda y que forman parte de una canasta básica. También hay un factor interesante, es que más allá de las cadenas que han asumido este compromiso inicialmente, al tener una distribución geográfica por todo el país, podríamos decir de Ushuaia a la Kiaka, hace que estos precios se conviertan en valores de referencia para los competidores en general. Nosotros, a pesar de que había habido alguna presentación mediática, como una especie de horda primitiva que iba a saltar los comercios, no teníamos esa apreciación de entrada y la experiencia que hemos tenido de los controles actuales nos ha dado la razón, precisamente. Los controles han sido muy prolijos, diría que muy profesionales también, la gente que participó en ello realmente sabía lo que tenía que hacer y en un sentido preferimos un control estricto, acotado y puntual que otro tipo de controles informales. Si uno agarra la historia de los últimos seis, siete años en cuanto a la comercialización en general, uno se da cuenta que aparecen nuevas marcas, nuevos productos, por una cuestión simplemente de marketing y de posicionamiento en el mercado. Bueno, depende de quién vea esto y qué lectura le quiere hacer a este tipo de fenómenos, pero de hecho la aparición de nuevas presentaciones de producto y de productos nuevos, la innovación en producto, es algo que más o menos se viene manteniendo constante desde hace muchos años y qué apunta a otro tipo de cuestiones. Obviamente hay determinados productos que según la hora del día pueden estar mejor o peor representados en la góndola, pues no se repone permanentemente, pero el desabastecimiento es otra cosa, no ha existido y consideramos que no va a existir tampoco en este caso. La experiencia de cuatro meses nos lo indica, pero bueno, es uno de los fantasmas que se agitaron con muy poco éxito, por cierto, contra el anterior congelamiento y que se están agitando respecto a este.